Es una máquina, máquina, como ella sube y baja Máquina, máquina, siempre tiene ventaja Máquina, máquina, corre y no tiene trama Máquina, máquina, es una real dama Quiero volver a verte sabiendo que va a acabar feliz Gane todos mis males, ahora me sale ser tu aprendiz Me quité de las bad vibes para que me cele a mí Serpiente venenosa como un vacante que muerta Suma, loca, fuma, quiere sentir el motor Su carita linda pide sacarte el rubor Si, cada pista tira para llamarme atención Su calor me queme y saca mi demonio interior Es una máquina, ella me hace viajar Con solo imaginar lo que me haría Es una máquina, desata sísmicas Lo mueve rápido, las placas quiere detonar Es una máquina, máquina, como ella sube y baja Máquina, máquina, siempre tiene ventaja Máquina, máquina, corre y no tiene trama Máquina, máquina, es una real dama Bitch, ella es fan de mi cama y yo siguiendo de siempre el juego Me clavó la mirada al toque y pudo sentir el fuego Vos te freno y yo hardcore pero siempre rotamos puestos Vos arriba y abajo hasta que generemos un templo La diosa de mi templo Mueve su cuerpo y empieza a canalizarme Se mete en tu cerebro Calma como canapis, sabe lo que hace Su maloca fuma, quiere sentir el motor Su carita linda pide sacarte el rubor Si, cada pista tira para llamarme atención Su calor me queme y saca mi demonio interior Máquina, máquina, ella es una máquina Es conseguir que cierre, para camaradas B KYC, laemy ihnen o su saco Alcá Espíritu Amplíritu Amplíritu Ag 승 Adelaideid Amplíritu Amplíritu